¡Todo listo señoras y señores! ¡Los Olivos! Vamos a recibir al artista que ya está sonando no solamente en nuestro Perú su vida se hace llegar, querer, al punto entero y hoy con esa trayectoria y hoy el público de Los Olivos celebra su aniversario ¡Recibimos! ¡Venga por acá! ¡Azucena Calvay! ¡Y orquesta! Esta canción es para todos esos despechados ¡Por favor! Y para mis amigos de Mande, ¡quién mande con mucho cariño! ¡Dévense de amarillo! Para mi gente de Los Olivos ¡Ahí está! ¡Voy en China! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Y de aniversario a Los Olivos! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay cómo me duele dejar de amarte amor! 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 Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Si eres mi vida, tu inspiración también Si eres mi vida, tu inspiración también Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Así, 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 así Y la chica se enamoraba sufrido ¡El aniversario! Y es que me enamoré de ti, mi amor Y como dice Sentada en un bar Mis bebidas me estrojó mis lágrimas Sentada en un bar Mis bebidas me estrojó mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz desrecordada le contestó Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Y esta es La primera vez, mi amor La primera vez Que yo me enamoré Y como dice Y es que me enamoré Que Que más Claro No quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Y todo lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Que Lo que siento Es amor Y si fuera posible Yo me iría A la verdad Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Hasta que Dios Me lo permita Y como dice otra vez Y es que me amó ¿Qué? ¿Qué más? Oiré No quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento es amor Y si fuera posible Yo me iría al altar Y junto a mí yo lo quiero Lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Gozalo Porque seguimos avanzando Y con la bendición Y con la bendición de Dios Azucena Calvay Y orquesta ¡Duala, que le duela! ¿Dónde está la gente más alegre? Con la mano arriba